Muy buenos días gente, el día de hoy vamos a realizar y explicar muy brevemente cómo convertir imágenes Daiko, en este caso imágenes de un cerebro, a imágenes.nifty Para ello aquí tenemos una carpeta Daiko, si la abrimos en algunos casos estas carpetas pueden ser bastante pesadas, vamos a observar dentro de la carpeta las imágenes Daiko, en algunos casos esto va a variar dependiendo de su packs y de su máquina de resonancia, en algunos casos aparece una carpeta con todas las imágenes y en otros aparece carpetas y subcarpetas y dentro de estas más subcarpetas y finalmente imágenes Daiko, independientemente de cómo estén organizadas básicamente el procedimiento es el mismo que les voy a explicar vamos a revisar una imagen Daiko, aquí yo tengo un visor de imágenes Daiko muy interesante, se llama ImageJ, ese siempre lo uso sencillamente para revisar que esté la imagen Daiko como debe estar, aquí vemos una imagen Daiko estructural está digamos que bastante bien, se ve bien y vamos a sencillamente a proceder a convertirlas para la conversión usamos un programa muy conocido, se llama DCM2NI o Daiko 2NI, este programa gratuito que lo pueden obtener a través de los repositorios de Debian o Ubuntu o igual desde la página nos va a permitir hacer varias cosas, por ejemplo aquí en File podemos ver que nos da podemos meterle imágenes Daiko y que las convierta a imágenes Nifty que es precisamente lo que vamos a hacer, pero también hay otras opciones como modificar las imágenes Nifty convertir imágenes de 3D a 4D, es decir cuando hay una dimensión temporal dentro de estas imágenes y queremos solamente un volumen o anonimizar las Daiko y aquí en los formatos de salida podemos ver que nos da bastantes opciones vamos a bajar esto, nos da bastantes opciones podemos convertirla a varias versiones de Nifty como puede ser la 3D Nifty HDR Slash Image en la cual me va a producir dos ficheros, uno en donde va a estar el header y otro en donde va a estar las imágenes pero digamos que versiones más actuales también las podemos convertir, por ejemplo el 3D Nifty en donde si tenemos una imagen de resonancia funcional vamos a tener múltiples volúmenes y para cada volumen nos va a generar una imagen vamos a tener aquí la que vamos a usar que es Compresset FCL que nos va a permitir hacer un volumen por todo el proceso de adquisición que tuvimos por ejemplo en el caso de una imagen de resonancia funcional vamos a seleccionar este, además tiene la ventaja que ya viene comprimida el formato de compresión de las imágenes por este formato es en .gz para poder hacerlo más claro vamos a ver que también hay algo que es muy útil aquí en Preferences y allí nos van a poder preguntar si queremos dentro del archivo de salida incluir la fecha, el tipo de input, el nombre del paciente, las series aquí solamente nos vamos a fijar en Protocol Name es decir si la imagen es un T1, T2, un Resting o la que le hayan puesto en el escáner ustedes y vamos a salvar un reporte de texto le vamos a dar aquí que queremos que la reoriente al plano ortogonal más cercano y que colapse todos los folders para evitar un poco que los outputs nos vayan a quedar en estas subcarpetas y a veces eso es difícil de encontrar este es muy útil, la búsqueda recursiva de directorios en donde podemos decirle a Daikon Tuning hasta donde queremos que él realice la búsqueda de las imágenes Daikon con 5 o 6 es más que suficiente para la mayoría de los casos le damos ok y procedemos aquí a Daikon Tuning yo la tengo aquí en la versión de escritorio y sencillamente le doy la carpeta inicial y aquí ya vemos dentro de la ventana de Daikon Tuning que lo primero que hace es que nos dice que yo las tengo efectivamente dentro de este pad el primero valida el número de imágenes potenciales Daikon en este caso tenemos los 18.400 y me va a decir precisamente donde va a ser exportada en este caso va a ser dentro de la misma carpeta es posible que haya imágenes que no sean Daikon por ejemplo en este caso tenemos aquí un error que básicamente puede ser la grabación del post del tecnólogo o la voz del radiólogo mientras leía la imagen y sencillamente tenemos que empezar a esperar pero aquí ya vemos que empezó a realizar las conversiones como les decía la salida de la exportación estará en el mismo folder y si aquí nos vamos hacia abajo aquí ya comenzamos y podemos ver de hecho la imagen Daikon es convertida a imagen punto ni en este caso punto gz significará que es la imagen ya comprimida esto tiene una ventaja y es que el tamaño del archivo va a ser muchísimo menor si en comparación a aquella que no esté comprimida vamos a chequear por ejemplo este que es un epprh que es una imagen estructural de cerebro vamos a abrirlo, aquí yo tengo varias opciones estos son dos visores que luego en otro video les explicaré pero vamos a usar este MD Chrome por ahora para poder ver la imagen y aquí ya tenemos la imagen, está convertida como vemos lo que ha hecho Daikon Tuni es organizar todas las tajadas en una misma sola imagen y las ha juntado de manera que podemos navegar dentro de la imagen sin mayor problema listo, entonces está perfecto esta es una imagen 3D volumétrica de un mprh y vamos a querer ver esta imagen por ejemplo es un fmri en reposo que está compuesta por una multiplicidad de volúmenes en este caso si yo lo quiero abrir también con mri cron lo doy select y me va a preguntar precisamente que volumen quiero abrir en este caso podemos jugar sencillamente esto es para mostrar como funciona la conversión esto ya es solamente para visualizar y aquí vemos el volumen ya no me acuerdo que número puse y vemos también que hizo realmente lo mismo ok, si yo quisiera examinar otro volumen puedo dar nuevamente y examino el volumen en este caso 4 bueno amigos esto fue básicamente como convertir imágenes daikon a .ni y el uso de daikon to ni para poder tener imágenes en 4D y en 3D muchas gracias y hasta la próxima recuerda